preparado para la batalla la silla hemos encontrado un buen sitio planito para ponerla así que a gozar chavales que son tres días vamos a ver muchos sitios bonitos mientras tanto nos reventemos el drone, claro entonces habremos que pedir ayuda a los sponsors y tal y cual pero mientras tanto a volar bueno chavales ya tenemos activada la guerrilla camp, ahora solo falta disfrutar y no estamparlo, claro se sobreentiende, eso se sobreentiende y no estamparás y no estamparás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Carta blanca!